y es que a mí por el asfalto las curvas son más fáciles de pillar, son tan cerradas Cuarta de mi viene una cerradita Vamos a ver cómo empieza, me abro, flipse y cierro Leo, monteo, polinesio en el piso Polinesio en el piso, polinesio en el piso, polinesio en el piso, polinesio en el piso Y salgo Lejo para atacar la siguiente Leo la distinción Leo la entrada de la curva Y de ahí pues si te freno, si te detrás Y cuando estás atento también pasa el tacto de que si tienes que reducir la marcha o frenar Porque a veces, evidentemente, una entrada que puede entrar bien A buen ritmo Pero después se cierra Y eso pues Atento a todo, lo que pasa, lo que sucede Y sigue tomando decisiones rápidas La leo, veo que tengo que hacer la lipse un poco, me abro a la derecha Y voy a ir cerrando Pam, 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 pam Por inercia, le doy un poquito La borra siguiente La borra siguiente Está igual Por inercia, no piso Preparado para ver lo que responde La veo Vale Entra de 600 metros En la rotonda, toma la tercera salida a la izquierda, me gusta la autopista, mucho mejor este ejercicio para la autopista, dentro de 500 metros, en la rotonda toma la primera salida, la autopista a toque al máximo, todavía permite su necesidad, la autopista de donde he salido, para ir a buscar a otra tarjeta, para recortar tiempo, estoy a 14.7, me llevo, ya me llevo la sexta por fin, yyyyyyyyyy Ahora si ataco, justo a rebufo, el coche me corta el viento, entonces hace que no, hace que el consumo menos y cuando viene el viento, cuando lo doy, para usarlo rápido, el encabezamiento lo más rápido posible. Mira, ya he repostado un minuto. Vamos. 37 km cambio de vía. Un par de horas, a lo menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, esto... Venga, de irse con cuidado. Está superando bastante, derecha, quinta y baja Morerri. Los largos me ayudan también a medir con la intensidad, a partir de los 20 kilómetros ya se pone más fácil, 20 kilómetros de hora de aire. Los largos me ayudan a medir con la intensidad, a partir de los 20 kilómetros de la intensidad, a partir de los 20 kilómetros. Los largos me ayudan a medir con la intensidad, a partir de los 20 kilómetros. Los largos me ayudan a medir con la intensidad, a partir de los 20 kilómetros. Los largos me ayudan a medir con la intensidad, a partir de los 20 kilómetros. Los largos me ayudan a medir con la intensidad, a partir de los 20 kilómetros. Los largos me ayudan a medir con la intensidad, a partir de los 20 kilómetros. Los largos me ayudan a medir con la intensidad, a partir de los 20 kilómetros. Los largos me ayudan a medir con la intensidad, a partir de los 20 kilómetros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.